Vamos al SBK, salsa, bachata y zumba. Él es mi compañero de baile desde hace 15 años. Con él vamos a dar una clase de salsa para principiantes. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Ready? La pregunta es si yo estoy lista. ¿Estás lista acá? Lista, creo que sí. Este es el lugar, es el Hotel Friendly. Y hay cuatro cuartos y en cada cuarto hay una clase. Entonces, simultáneamente hay muchas clases de todos los niveles principiantes. Estos son medios avanzados para todo el mundo. ¿Será pirata esto? ¿Cómo ven? No fue paz. Esta es la clase de bachata para mujeres. Bachata sexual. No llegué lastimada, pero vean que ella es la maestra de su noche. Dura, guay. Estrella de mar, este es nuestro salón. Ay, hola. Vamos a nada de empezar nuestra clase. En cuanto termine esta, zapatitos. Toma, ¿ustedes saben que ella es compañera en gas? Sí, la gas. Paso, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, nuestro paso básico. Guapea. Uno, dos, tres, cinco, tres, siete. Lo que se trata aquí de la rueda de casino es que una persona va a ser el líder y va a estar comandeando los pasos. Guapea. Uno, cinco. Uno. Dame. Uno, dos, tres. Ahí va. Como siempre. Una ronda. Dame. Dame. ¡Eso es verdad! Como nuestra clase, ¿cómo nos fue? Super chévere. Estuvo muy divertido. Y ahora nos vamos a ir a danza moderna, porque de eso se trata este congreso. De ir de un baile al otro, de ir de otro a otro y así. Sí, así estamos. Caracol y de este lado están bailando chizomba. No nos fue mal, nos fue bien. Lo único es que es muy, muy complicado ser follower, o sea, seguir y después guiar. Y como no había suficientes hombres, pues yo no pude poner como hombre, o sea, como para liderear. Y fue muy difícil porque es como todo diferente, ¿no? En lugar de pensar en el derecho, que es para el izquierdo. Y es difícil, pero estuvo bien. Se logra. Y es difícil, pero es difícil, pero es difícil. Y es difícil, pero es difícil, pero es difícil, pero es difícil. Yo voy a cruzar mi pierna, cruzo para acá, se te llama la mano. Cruzo, piso y me volteo dejando el peso hacia donde me voy a ir. Lateral, y ella para acá, la regreso, la regreso, la regreso. Aquí abrimos un poquito para que ella pueda girar. Va a terminar con el paso, le hago el giro y voy para mi lateral. Bien. Cuatro minutos, uno beso, seis, intentando guardar nuestras bandas estropeadas. Dejando aquí, suelto, con un cepillo, y avanzo, nueve, giro, y va hacia aquí. Sí. Poder me lo hubiera de bonito, te voy a imaginar contigo, hubiera no hay nada de pienso. Sí. Sí. Bien. Bien. Aquí, preparo el bonus, gira ella, la acompaño, y la giro y a la base. ¿Vale? Para terminar mi tercera clase del día, fue Zouk, que es como baile súper lindo, me gusta. Ahora hay Kizomba, tengo que escoger entre Kizomba, Mambo Broadway, Rueda Casina, o Rueda Casino, o Bachata. La verdad es lo malo de este festival, que es pura indecisión, porque hay muy buenas clases por todos lados. Así, tranquilo, tranquilo, relax, tranquilo, aquí, entonces, esta aquí, la chica tiene que tener un poco de tensión. Otra, uno, dos, tres, más rápido, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Otra, uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!